¿Cómo encontrar barco? ¿Cuándo es la mejor época? ¿Cuáles son los principales puertos? ¿Cuál sería el presupuesto? ¿Cuánto dura el viaje? ¿Es seguro? ¿Y si me mareo? ¿Por qué un capital me aceptaría en su barco? ¿Es necesario tener experiencia? Se puede cruzar el Atlántico en dos sentidos. Este vídeo se centrará en el cruce de este a oeste. El clima es excepcional, una media de 26 grados y brisa constantes. Los vientos alisios acompañan en toda la travesía. El viaje dura una media de 20 días, dependiendo del barco y la meteorología. Tras la temporada de huracanes, los mejores meses para cruzar el Atlántico son de noviembre a enero. Además, en noviembre se celebra la regata ART en Las Palmas. Una buenísima oportunidad para encontrar veleros. Puedes encontrar velero en internet o acudiendo a puerto. Créate un perfil como tripulante en Fight Night Crew o Crew Bay. En el puerto, cuelga carteles en los tablones de anuncios, bar, lavandería... Habla con todo el mundo, ya sean propietarios de veleros, trabajadores del puerto o personas como tú que buscan barco también. Los puertos principales son Mallorca, Gibraltar, Las Palmas y Sao Vicente. Casi todos los barcos hacen parada en Canarias. Es imprescindible saber que no te mareas fácilmente. Aún así, es posible marearse al principio. El ritmo se coge al cabo de dos o tres días. Lo importante es tener una buena disposición para trabajar, ser flexible y con capacidad de adaptación. También conviene saber inglés, al menos lo mínimo para poder comunicarte con la tripulación. Es muy recomendable tener una charla de seguridad antes de empezar el viaje. Toda la tripulación ha de saber dónde se encuentran los elementos de seguridad, qué hacer en caso de emergencia y cómo utilizar la radio para pedir ayuda. Lo más importante es estar pendiente del parte meteorológico para evitar tormentas. Lo más peligroso sería un hombre al agua, chocar contra una ballena o un container, un problema médico o ser alcanzado por un carguero. Al no ver veleros durante la travesía, hay que estar atentos al llegar, porque el tráfico de barcos aumenta y ya no se está acostumbrado. Puedes cruzar en charter compartiendo gastos, gratis o contratado. Es mejor tener experiencia náutica, aunque no es necesario. Normalmente se ayudan tareas diarias como cocinar y limpiar y haciendo rotación en las guardias nocturnas. Esto es lo que se ve y se escucha durante una guardia. Max y yo llegamos el 15 de octubre a Canarias, un poco antes de la temporada. Y a las tres semanas encontramos un velero gracias a un anuncio que colgamos en el puerto. Más que una aventura náutica, fue todo un reto personal. Tienes todo el tiempo del mundo para ti, el día y la noche, para compartirlo con los demás. Convives con gente que no conoces en un espacio muy reducido y todo se mueve. Y mires donde mires, solo hay agua. Lo mejor de la travesía, el contacto directo con el océano, el tener tanto tiempo para ti y el llegar. El llegar es muy emocionante y también el haber cumplido el sueño, el cruzar el Atlántico. La travesía es larga y el espacio es muy reducido. Aconsejo saber bien con quién te embarcas y bajo qué condiciones. No hay que tener miedo a decir que no, a surgirán nuevas ofertas. En mi página web, Allende los Mares, encontrarás más información detallada sobre cómo cruzar el Atlántico y un par de artículos que escribí durante la travesía que seguro te motivarán. A mi me encantó la experiencia. También es verdad que no es para todo el mundo, pero si te pica la curiosidad, a por ello.